Seguimos bailando, seguimos moviendo para todos los amigos entonces Con más éxito, con más temas, el recuerdo para todos ustedes Ese maldito dinero, ¿eh? ¿Escuchan, Nico? Ese maldito dinero Que no alcanza para nada No me quedó nada, dijo Yuri Lo que di mi amor A ver, las palmas Tan puro y sincero Pero una persona compró con dinero Lo que ellos quiero Todo en las palmas Le di mi cariño Y un montón de sueños Pero una fortuna Y un montón de rujos Te alejaron de ti Todas las palmas Señoras y señores Quiero escuchar que cante todo bien fuerte conmigo Vamos a cantar todos juntos Porque esto es el cumple del amigo Fernando Canta José Daniel Suena la magia, hermano en vivo Así Maldito dinero, maldito dinero Te llevaste todo Mi vida, mis sueños Llorando de pena Porque ya no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero, maldito dinero Te llevaste todo Mi vida, mis sueños Llorando de pena Porque ya no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero El culpable es este El maldito dinero Maldito Yaguarete Ojalá te escuchen Sigue, 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 sigue Nos vamos Nos vamos, ¿no? Nos vamos Todas las palmas Todas las palmas Arriba las palmas Bueno Vamos a seguir bailando, ¿eh? Vamos a seguir compartiendo Mucha vida el recuerdo Para todos los amigos Para todas las familias Fernando Con cariño Seguimos bailando Seguimos moviendo A seguir disfrutando Con más éxito Con más temita el recuerdo Va a sonar Más o menos Así viejo Pues ya Todas las palmas Todas las palmas 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 Arriba Vamos David Un punto Un punto Tres Dale ¡Esa! ¡Qué lindo tema para bailar, eh! La más Te dices que lo olvide Que ya no piense en mí Bueno, bueno Qué fácil dar consejos Para que Jamás Esos labios Agarrale la cintura Agarrale la cintura Agarrale la cintura Que mueva, que mueva Que nunca la has tenido Bueno Es duda entre tus brazos De plato De plato y no de frío ¡Cantale! ¡Cantale al oído! Me dices que el amor ¡Cantale al oído! Por siempre De mí ¡Cantale! 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 Oh, si fuera fácil conseguir Volverme diferente ¡Cantale! Que a ella le gusta ¡Cantale! Después de amar así ¡Cantale! ¡Cantale! De haber tenido todo ¡A ver! Mis manos se vaciaron Y estoy de nuevo solo Todas las palmas No hay mal que dure cien años Mi corazón que lo aguante Eso me dices, amigo No me dejo soñar No hay mal que dure cien años Gracias, amigo Fernando Tarde o temprano Se olvidan Mañana vengo, Pedro Mañana vengo Y hasta que el tiempo me jure Traigo las traes Como me duele la vida Dale, casi nos vamos en la mesa, ché Dale, casi nos vamos en la mesa, ché Dale, casi nos vamos en la mesa, eh Mueva, 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 mueva De un lado, un pa' el otro Y en la guitarra Para todos ustedes Soy de Corrido De Capital Esteban Tus ojos son de luna llena Tú me lo mueves tus caderas Tus pechos son como botas de piel Tan cálida tu piel morena Tus manos son la siembra buena Tu cuerpo me comida y me hace ver Vamos a cantar Sin embargo te vas Haciéndome sufrir De pronto dices no De pronto dices sí Sí, sí Me sé en un abismo Lloro y también soy feliz A ver, a ver, a ver Vivo en el cielo Y en el infierno Por tu cariño Vamos a te gustar No sé si amarte No sé si odiarte Sufro lo mismo Vivo en el cielo Y en el infierno Por tu cariño Así nos vamos Y te toca con un poco Baby, no más No te olvido Esa, papá Así nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias a todos los amigos Esto fue Todo el show en vivo José Daniel Y la Master Cantale, cantale José, cantale No sé por qué Estás cambiada Si hay mucha pena En tu mirada No sé por qué No encuentro la razón Dime que cambió tu corazón Sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Hasta ya Yo volveré a la verdad No ves que yo Muriendo estoy Si hay alguien en tu vida Dímelo Yo no soporto más Seguir así Si hay alguien en tu vida Cuéntame Yo sin un reproche Me marcharé Así nos vamos No soporto más Seguir así Si hay alguien en tu vida Cuéntame Yo sin otro reproche Me marcharé Así nos vamos Así nos vamos Gracias a todos los amigos Gracias a la próxima Esto fue La Master Chau 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 Fernando Gracias a todos Chau Si la ves Dile que me encuentro bien Todas las palmas Todas las palmas Que no estoy arrepentido Todas las palmas Ni su propio que la dejé Muy bien acá atrás Muy bien Si la ves Dile que ya la olvide Que me has visto muy alegre En brazos de sangre La mano se arriba En las palmas Que con ese nuevo amor Vivo treno Hora y paso A ver la parejita Vamos que nos vamos Que como un loco enamorado Dale que nos vamos Late así mi corazón Cuando la veas a ella No le digas No le hables De mis fracasos Y de mi cruel sol Y otra vez Cuando la veas A ella No le digas Si la ves Que ha arrepentido La viento Y nombrando La en silencio Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Juanita Me ha visto llorar Gracias Nos vamos Fer Gracias A vos A toda tu familia A todos los amigos Los queremos mucho Gracias por confiar Siempre en la Máster Band Nos vamos gente A cuidarse A portarse bien Chau 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 Vamos a las palmas Las palmas Las palmas Vamos a cantarte De cumple feliz Feliz Fer Vení Fer Trae la torta Vamos a cortar Vamos a llevar Díxer ¿Querés torta? Maxi ¿Querés torta? Darío Sí Maxi Lleva a sante Yuri A ver Pasale un poquito Más de Yuri Dale 100 A ver Vamos a cantarle Todos juntos Hola Sí Sí Voy a dar gracias A mi mamá y mi papá Que están compartiendo conmigo Desde 29 años Porque está sedosa Dice que nos den saludos Gracias Gracias a todos Diego, Mónica Todos Y cuando están Fuera Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz cumple Fernando A ver Que se escuche la cita A ver Que los cumpla Feliz A ver Delfina y Tuki Dina Feliz Ahora le cobro El desposo Gracias Diego Por la invitación Che Nosotros nos vamos Che Nos vamos Sí Falta yo todavía Falta vos Falta yo